Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una rutina matadora para nalgas. Pero si vos no tienes nalgas. ¿Qué? Sí, a ti te llaman el chiquitinalga. O sea, ¿qué crees que es tu chiste? Ah, todos estos años de gimnasio, ¿qué crees que es tu chiste? Te voy a traer una rutina de 5, 5 mágicos ejercicios para que puedas poner esas nalgas duras como él. Y así puedas lucirlo con todas tus chiquis babies. Recuerden realizar de 3 a 4 series cada ejercicio. Y debe constar de unas 15 a unas 20 repeticiones más o menos. Entre más ustedes vayan dominando el ejercicio, vayan subiendo las repeticiones para obtener mejores resultados. El primer ejercicio que vamos a realizar se denomina el sexual. Bueno amigos, nos tenemos que colocar en esta posición. Piernas dobladas, brazos estirados, pegados al suelo, igual que la espalda y la cabeza. Y vamos a realizar este pequeño movimiento. Hacia arriba y hacia abajo. Al momento que estamos arriba, apretamos las nalgas. Apretamos y al momento que bajamos, soltamos. El segundo ejercicio que vamos a realizar son extensiones invertidas. Para realizar este ejercicio vamos a necesitar una superficie plana y nos vamos a acostar de la siguiente manera. De la cintura para abajo debe quedar en el aire para realizar este movimiento. Nos acostamos y dejamos eso al aire. Y comenzamos a subir y a bajar. Al momento que subimos, apretamos y bajamos. Traten de mantener las piernas lo más estiradas posibles. Ya que estamos trabajando glúteos y no femorales. El tercer ejercicio que vamos a realizar son extensiones a una pierna. Primero la izquierda y luego la derecha. Para realizar este ejercicio necesitamos una superficie donde apoyarnos. Mantenemos el pie de apoyo en este momento, el izquierdo que no vamos a trabajar, en el suelo. Y la pierna derecha realizamos este movimiento. De adelante hacia atrás. Apretando el glúteo. El cuerpo un poco para adelante. Eso les permite extender aún más. Y pues bueno, ahora para hacer con la pierna izquierda hacemos todo al contrario. La derecha la ponemos de pie de apoyo y movemos de izquierda. El cuerpo hacia adelante y estiramos. Y el cuarto ejercicio que vamos a realizar es peso muerto. Como muchos de ustedes saben, el peso muerto es un excelente ejercicio para piernas y para glúteos. Para realizar este ejercicio tenemos que colocarnos de pie, totalmente rectos. Y realizamos este movimiento. Bajamos con las rodillas un poco flexionadas y la espalda siempre recta. Bajamos y al momento de subir, apretamos la nalga para adelante. Bajamos, estiramos. Subimos y apretamos la nalga. Totalmente. Y pues bueno, el último ejercicio que vamos a realizar de esta súper súper rutina son las zancadas. Vamos a necesitar una superficie donde vamos a sentar la pierna. Y vamos a hacer esto. Colocamos una pierna recta que va a ser nuestro apoyo y la otra encima de la superficie. Nos ponemos en posición y comenzamos a bajar. Controlando el peso. Despacio. Y pues bueno, para realizar con la otra pierna, ahora esta va a ser nuestra pierna de apoyo. Y colocamos la otra en la superficie. Nos ponemos en posición y bajamos. Como pueden observar, al momento de nosotros bajar y subir, estamos trabajando totalmente todo lo que es el glúteo. Entonces, háganlo controlando su peso. Apretando y soltando. Y pues bueno, espero que esta rutina les haya servido para que en esta cuarentena se pongan a entrenar y mejoren esos glúteos. Dale un gran me gusta al video si te gustó esta rutina. Suscríbete aquí para muchos, muchos más videos. Ayúdame compartiéndolo. Y de verdad, gracias. Porque ya somos 300 en este canal. Yo soy Adrilo. Besos y abrazos. Nos vemos. ¡Wakanda por siempre!